Hola chicas, buenas tardes chicos y chicas, a todos ustedes de aquí, del barco. ¿Qué tal? ¿Cómo te llamas? Mi nombre es Bese y pues a mí me siento muy bien, la verdad. Llevo pocos días, casi un mes, pero todo está bien. Gracias a Dios me ha ido muy bien. He conocido a personas muy maravillosas que me han ayudado y gracias a Dios pues aquí nos mantiene. ¡Qué bien! Manda saluditos a tu familia. Saludos a mi familia, sí, saludos a mi familia. Espero verlos pronto, esto ha sido un poquito difícil, pero me voy adaptando. ¡Qué bien! ¡Felicitaciones! Gracias. ¿Y tú? Hola, mi nombre es Daisy Niño y soy de El Salvador. Igual me siento bien, feliz, conociendo distintas partes del mundo y personas también muy maravillosas. ¡Qué bien! ¿Y qué tal tu familia? Ay, extrañándolos todos los días, pero espero verlos pronto. ¿Manda saluditos? Papá y papá. ¿Y tú qué tal? Hola, mi nombre es Ernesto Silveo Domínguez. Soy dominicano. Gracias a Dios por todo y por estar aquí, haberla conocido a usted aquí y haber conocido a mis compañeros bonitos aquí y personas también que me han ayudado mucho. Agradecido por Dios primeramente. y estamos aquí confiando en Dios siempre. Muchos recuerdos, muchos saludos a mi familia. ¡Qué bien! ¡Felicitaciones! Que la paz de Dios derrame lluvias de bendiciones para todos ustedes y para vuestra familia. Amén. Que en sus tierras estés en bien y siempre estés en oración. Sí, amén. Que el amor de Dios es maravilloso. ¡Venga! ¡Saluditos! ¡Adiós! 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 Gracias.